A continuación, la buena vida. 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 Bueno, pero hablando de moda, precisamente, muchas veces a los hombres se nos olvida vestirnos adecuadamente por dentro. Y luego, unas historias de terror que me han contado las amigas. Cuando resulta que están quedando muy bien, ya llegaron a donde tienen que llegar y resulta que, bueno, están unos calzones de miedo. O sea, sí, que de plano dicen, pues hasta el líbido se les baja, ¿no? Entonces, para que no pase eso, a nuestros amigos hoy les traemos una sugerencia, nada menos que una marca, pues recién desempacada de la, de la, bueno, la marca ya está aquí. Y vamos a averiguar si efectivamente es española o resulta que la, la que trae la marca nada más es la española, ¿verdad? Está con nosotros Ángeles, Ángela Vilches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, que nos traes de calzones, ¿tú? Pues calzones os traigo. Nos vas a traer calzones a todos, entonces. Pues me encantaría. Esa es la idea. Porque, la verdad, son tan monos que siempre decimos, si usas Mister You tienes que dejar de llevar los pantalones. Y así los enseñas. Ok, pero entonces hay que tener las cosas en su lugar y tener con qué llenarlo, porque no imagínate, va a estar medio rudo, ¿no? Bueno, son muy favorecedores, son muy favorecedores. Ahora resulta, ¿de verdad? Bueno. De verdad que sí. Mira, porque varios ahorita van a empezar a escribir, porque yo creo que les hace falta que les hagan el pantalones. Algunas amigas nos han dicho que, no, mucho talento no hay, entonces, pero bueno, pero ya con los calzones bonitos, como que ya es más fácil. Es más fácil. Que puedas quedar bien. Lo que es difícil es encontrar el calzón bonito. Ese es un tema, fíjate que aquí en México somos todavía, sí lo puedo decir, y yo como hombre, este, pues no salimos de los clásicos de color blanco. Somos muy, este, timidones para usar, este, ropa de otro color o de un diseño, por ejemplo, un corte brasileño o una tanga, o sea, yo veo que no se mueve tanto, ¿eh? No. Digo, entonces. No tanto. Pero. Pero para eso llegó Mr. Yu. Mr. Yu, bueno, primero me preguntaba que si es solo española la marca, o sea, solo española yo. No, la marca es mexicana. Ah, mira, ves, entonces. Es creada en México. Yo llegué por otras razones a vivir aquí. Por el amor. Por el amor. Ya sabía. Ah. O sea, generalmente cuando vienen aquí a mi programa algunas amigas que son extranjeras y que tienen una empresa, o se quedan por, no creo que por la buena comida, ¿verdad? Si no, pero, también, poquito, ¿no? También, también. Pero, pues, ya, el intercambio cultural se da mucho en estas razones. Pero mi marido es español, ¿eh? Ah, ¿cómo? Yo me vine por amor. Hayan el chisme, nosotros. Sí, completita. Me vine con mi, me vine con mi marido porque él se vino por trabajo. Ah, ya. Y después nos enamoramos de México. Ah. Y de los mexicanos. Ah, bueno, muy bien. Y ahora resulta que ya. Y ahora resulta que entonces, como ya nos habíamos quedado a vivir en México, llegó el momento de emprender y el emprendimiento fue en México. Perfecto. Y buscando, ¿no? Y era, para mí, era muy evidente que había una necesidad en el mercado de la ropa interior masculina que había que cubrir. Porque la verdad es que en casa, uno empieza siempre por la experiencia propia. Y la experiencia propia en casa es que siempre era difícil encontrar calzoncillos de hombre cómodos, bonitos, accesibles de precio, divertidos, favorecedores. Sobre todo accesibles de precio porque luego, y te puedo poner el caso de una marca que se usa mucho con iniciales, entonces, este, de un famoso diseñador. O sea, los ves y dices, ah, están muy padres, pero en primera no son nada baratos, una, dos, y en segundo, lo metes a la lavadora o cualquier cosa que quieras para lavar. A la siguiente, bueno, ya tienes una tienda de campaña de este tamaño que tienes que llenar como con tres tipos. Ah, no, entonces, dices, oye, pues, ¿dónde está la calidad, no? O sea, si traigo el logo, ah, eso sí, el resorte, a todo lo que da. A todo lo que da. Pero la tela, bueno, se hizo de este tamaño, entonces. Bueno, pues, Misterio ofrece justo lo contrario. Perfecto. Un resorte del, mira, te traigo alguno. Tenemos fotos, podemos ver. Ah, podemos ver fotos. Digo, si tenemos fotos y si lo tienen con modelo, las amigas lo van a agradecer porque seguramente también van a querer una demostración del modelo. A ver, ahorita que las veamos, pero bueno, si no, acá tenemos, por lo menos aquí está una muy divertida. A ver, cuéntame. Mira, por ejemplo, tienes esto que es, hay cuatro colecciones, Classic, Dandy, Rocker y Surfer. Este es de la colección Rocker. Entonces, es justo lo contrario, tienes una súper calidad, toca porfa el algodón, están fabricados en Portugal. En Portugal. Un algodón excepcional. O sea, no son chinos, ¿eh? Fabricados en Portugal. Ah, no sabía que estaban hechos allá, mira. Sí. ¿Y por qué en Portugal? Cuéntame. Pues porque es uno de los países que tiene mejor calidad de algodón. Ah, ok. Y que además tiene muy buena confección textil. Bueno, de entrada sí se ve forma, o sea, aquí le estoy literal jalando el calzón. Jala. Este. Y después sí los lavas, mantienen su forma. De entrada está como este, bueno, este diseño está muy lúdico, por ejemplo, para los amigos que no tienen pompa, pues ahí le hacen el efecto. Tiene, tiene, tiene un corte. Para que les favorezca tantito, ¿verdad? Sí. Los cortes están pensados para eso también. Estamos viendo ahí unos. Eso, por ejemplo, es de la colección Dandy y son boxer shorts, 100% algodón, para un hombre un poco más tradicional, porque sí, sí hay que, hay que entregar oferta para todo el mundo. Claro. Entonces, si eres más clásico, te gustan los colores, pero más sutiles y usas este tipo de calzón, tienes toda la colección Dandy, por ejemplo. Los que estábamos enseñando son mucho más atrevidos, son rockeros. Bueno, son como más actuales, ¿no? Digo, eso sí, yo creo que lo usaría mi padre. Pero, ¿sabes qué? Tengo muchos clientes jóvenes que todavía usan este tipo de calzón o que usan este tipo de calzón para ciertas ocasiones. También hay multiusuarios. Claro, sí. O sea, usan. Según la ocasión te ponen lo que, lo que te vas a poner. Exactamente, exactamente. Exacto. Sí. Después. Sí, esos dicen que son muy cómodos. Yo en lo personal, la verdad, siento que te baila todo, pero bueno. Entonces, este, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, para gustos los colores. Yo doy respuesta a las necesidades de mis clientes. Me parece bien. Clientes. A los que les guste que se olee todo eso, perfecto, bien. Exactamente. A ver, estos son de la colección Surfer. El color está padre, ¿eh? Son turquesas, tienen tucanes, también son más divertidos, son más juveniles. ¿El fit es más ajustado? El fit es como el que hemos visto aquí. Ah, perfecto. De los roquets. Sí, de estos blancos, pegaditos, un boxer short pegadito. Son los que se conocen como bikers, ¿no? Los bikers son un poquito más largos que estos. Mira, por lo menos ya va a estar este, me voy a enterar porque luego uno no sabe y anda. Ni lo que anda usando. Ni lo que anda usando. Sí, luego te piden las descripciones y dices, ¿qué uso? Ya ves que las redes sociales están a todos. Lo que está genial es que los hombres sí son menos pudorosos y la verdad es que yo tengo ya hecho un estudio de mercado. Ay, Ángela, ¿sí a qué te dedicas? No, pues tengo una marca de ropa interior de hombres. Ah, no me digas. ¿Y qué haces? Pues hago briefs, hago boxers, hago boxer shorts. Ah, mira, yo uso esto. Y rápidamente hay una... Pero no sabe cuál es... Mocadita, no tiene ni idea de cómo se llama, pero te los enseño. O si no, me los compró mi mujer, ¿no? Sí. También se da mucho de eso. Se da, pero cada vez menos, ¿eh? Sí, qué bueno. Porque esa es la otra razón de ser del interior. Hay mucha suavidad en la vida. Por eso. También por eso, pero también hay una parte en la que los hombres hoy se están preocupando por todo. O sea, me preocupo por mi camisa, me preocupo por el pantalón, me preocupo por los zapatos, por los calcetines. ¿Cómo no me voy a preocupar por la ropa interior? Claro. Pero si es que además la enseñas justo en los momentos más comprometidos. No, además, fíjate que ahora con esta ola, aunque se retoma del wellness y del hacer ejercicio, la verdad sí te va motivando conforme vas bajando de peso tener, pero una ropa interior, digo, antes no había de otra, o era la truza o la truza, o sea, no había de otra, por más que la hicieras. Pero, este, sí, incluso la misma moda, o sea, mucha de la influencia que tenemos ahora es europea. Entonces, como consecuencia, pues vemos las tendencias, los colores. Y, por ejemplo, en el caso de la moda española, haciendo referencia a que tú eres la creadora acá. Entonces, este, pues la encuentras muy divertida. Sí. Entonces, pues se antoja ponerte como para la marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues de ahí nacen también las cuatro colecciones, ¿no? Y tienes surfer, classic, rocker y dandy, y no es porque seas un personaje u otro. Es que puede ser distintos personajes. Claro, y además la comodidad, hay veces que la misma ropa, por ejemplo, el cambio de pantalón. Por ejemplo, te pide. O el clima te está pidiendo que traigas otra cosa. Ahora que los hombres usan mucho skinny jeans, la verdad es que lo ideal es volver a usar truza. Claro. También tenemos truza en Mr. You. Ok. Tienen menos tela, no se arrugan cuando te pones el pantalón, marcan mejor. Sí, claro. Si usas un pantalón de traje, que es más suelto, entonces igual y usas un boxer brief como este. Entonces, depende mucho de la ropa y depende de cómo te sientas. Entonces, por la mañana vas a ir a trabajar y quieres usar un cantillo más clásico, porque tienes un trabajo más formal y entonces usas un calzón blanco o negro debajo del traje. Pero igual y por la noche te vas a ir a un concierto y dices, ¡Oy, qué divertido! Me voy a poner los Mr. You Rocker que tienen calaveras y están divertidísimos. O... Y por si la toca, la abrazo. Exactamente. Esta noche igual y hay posibilidades. Por si me paso. Pues sí, de eso se trata. Pues para eso son los chones, para quitárselos o no. Entonces, estamos aquí en La Buena Vida. Estamos platicando con Ángela Belches, que ella pues trae la marca, bueno, ella española, en marcas mexicanas, pero ahorita vamos a ver otros modelos de lo que trae Mr. You para que ustedes vayan eligiendo y sobre todo vean dónde se van a comprar. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Oigan, pues nada, estamos regresando aquí con Mr. You y ahora vamos a ver como los consejos prácticos, ¿no? Ay, sí. A ver, vamos a ver. Miren, aquí hay uno que yo creo que este era como del 14 de... Pero estaba medio gordito este, ¿eh? Este es de Corazoncitos. Ese es de Corazoncitos. Este es de la colección Dandy. Dandy. También lo tengo en brief. Ah, mira, este es por aquello de que ya le estaban cortando el calzón y quedó entrosa. Entrosita. ¿Ves? Mira, sí, sí. Y ya. Y aquí tienes uno. Ah, no hay otro. Lo que te decía, también hay clásicos, ¿no? No hay que dejar fuera a los hombres que siguen queriendo usar calzón blanco y negro. Supongo que también esto, la gama de colores es amplia, ¿no? Nada más blanco. Hay blancos y negros de los clásicos y después tenemos Corazones y los que hemos visto antes, Turquesa. Perfecto. Tenemos Boxer Shorts y tenemos todos los de las calaveras y ahí el catálogo es variado. Ah, perfecto. Es variado. Ok, y entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? Y sobre todo, ¿qué precios? Porque sí me están preguntando que, si es cierto que están de buen precio. Que están de buen precio. Si no, nada más es choro. Entonces, todos los lisos, blancos y negros de la colección Classic cuestan 190 pesos. Ok. Que la verdad es un preciazo. Está muy bien. Y todos los que tienen estampado, como estos que hemos visto de corazones o estos que tienen en la calavera, están en 245 pesos. Ah, ok. Y se compran únicamente online en la página web www.mru.mx. El proceso de compra es súper sencillo. A ver, www.mru.mx. O sea, Mr. U. Mr. U. O no, Mr. U para aquellos que no se les da. Entonces, ok. ¿Cuál es el proceso? El proceso de compra es súper sencillo. O sea, tú entras, tú eliges. Tú entras, tú eliges. Hay un estatuto del catálogo. Escoges lo que quieres. Los vas subiendo al carrito de compra. Escoges la talla. Al final mete tu dirección. Tus datos bancarios. Si quieres que te llegue en dos días o en cinco días, el envío es gratuito a partir de 570 pesos. A cualquier parte de la República. A cualquier parte de la República. Y te llegan a la puerta de tu casa, a la puerta de la oficina, a casa de tu amigo, si es lo que quieres hacer, un regalo. Los personalizamos con una tarjeta. Entonces, si quieres que sea un regalo para alguien, nos lo dices y le podemos poner a esto. Una propuesta indecorosa. Le mandas una docena de calzones. Perfecto. Estaría perfecto. Estaría perfecto. Igual para Navidad, por ejemplo. Si quieres que sea un regalo de Navidad, también lo puedes enviar. Y con toda la seguridad, estamos protegidísimos con las formas de pago para que no haya ningún problema. Clonación de que te vaya a dar. Y si no, yo respondo. Si no, yo respondo personalmente. Conste. Luego les paso la dirección donde está Ángela Viches para que ustedes sepan dónde. No, pero es una facilidad ahora de las compras online. De hecho, ya estamos como muy acostumbrados. Muy acostumbrados, ya nos están, afortunadamente nos estamos educando. Y lo padre es que estamos, este, encontrando más opciones de moda y a unos precios mucho más accesibles. Sí, sí. Y eso, pues, eso nos pone de buenas porque los compradores compulsivos. O los que tenemos la mala costumbre también de meter toda la ropa a la lavadora y resulta que no sabemos usar luego los detergentes y echamos a perder los calzones. Entonces, este, eso también es una buena opción. También. Y después. Y entonces se pueden meter, ven, que elijan su modelo en www.mrru.mx. Y ustedes pueden elegir ahí, pues, cuáles son los que les gustan y, sobre todo, ponerse más divertidos con los calzones. Yo creo que, al menos saber, es muy, es muy simpático saber que luego traes calzones de otro color y, este, y que tú solo tú lo sabes, ¿no? Digo, tristemente, pero, este, sí, sí te pone de buenas, por lo menos, o por lo menos te obliga a que te pongas de muy bueno, ¿no? También. También. Y también, si estás muy bueno, vas a ponerle buenas a la que está muy buena, porque ya te vas a conseguir una mejor, ¿ok? Entonces, pues, ya está. Oye, pues, qué bueno, vamos a empezar. Ah, por cierto, obviamente vino con regalitos, trajo, tenemos cuatro, este, que pueden elegir el modelo, ¿no? Supongo. Sí, y la talla. Bueno, y la talla, tenemos cuatro, o sea, dos, van a ser dos regalos de dos. Calzones. Calzones You, Mr. You. Y, para que me escriban al correo, robertoyanes.editora.gmail, entonces, para que nos digan nada más el nombre de cómo se llama la directora de Misterio. Uh. Y con eso, por favor, en la zona metropolitana, porque si viven muy lejos, va a ser, de verdad, imposible hacérselo llegar. Ok. Entonces, nada más la talla, y si quieren meten a la página y dicen. S, M, L o X, L. Es así, o sea, las que hay, o sea. S, M, L o X, L, sí. O sea, ya para, ya para anoréxicos y para muy, 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 muy repuestitos, no, 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 la verdad, no, pues la verdad, para que se pongan a dieta o para que se pongan a hacer ejercicio. Oigan, una mención, por cierto, les quiero recordar que del 9 al 26 de noviembre se está llevando a cabo el Festival de Marruecos en el Café Urbano, en el Hotel Intercontinental. Ustedes dense una vuelta, porque realmente vale mucho la pena todo este trabajo que está haciendo el hotel, y sobre todo, el sabor del café. Bueno, que el que le imprime es en el café urbano, porque seguido tienen festivales, pero este no saben. La comida está deliciosa, yo ya tuve la fortuna de estar allá hace unos días. No se lo pierdan, todavía hasta el 26 van a estar con un, con un menú exprofeso, hecho para que ustedes, bueno, se deleiten, y sobre todo, conozcan un poco más de la cultura de Marruecos, que seguramente les va a fascinar, primero, en los sabores. Pues, muchas gracias, Ángela, por haber venido acá. Pues, ya saben, escriban, estamos en la buena vida, no se vayan, regresamos, porque hay muy buenas cosas hoy. Bye. ¡Gracias!